Y no es como el día que llamen a los campeones de pareja perras Montez los llamó perras del linaje Y se los dijo en su cara Aquí tenemos a tres individuos contra uno ¿Qué necesidad hay de utilizar una silla? Y luego de romper una mesa con el cuerpo de Montez Ford A veces hay que entender el sistema Y adherirse al sistema No me asusten No me asusten Un momento, un momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué demonios es esto? Oh Dios Es el demonio ya en lo alto del post en la esquina Ni siquiera se había dado cuenta Roman ahí va Superplay de cruzado con efecto triple Acabando con el campeón universal Y sus primos en los géneros emparejados Mantan y se arma Se arma con un palo dejando el demonio Hablando de calentar para reglas externas Y bateando De 500 no fue hallado Ni un carrotoso casigando Los Suso Ataca por la espalda Roman Antebrazo en la nuca Envía violentemente al interior del ring Al demonio Y se arma ahora Roman con una silla Esto no llega el domingo Cabrera Esto no llega el domingo Slim Blade Fenomenal Slim Blade El demonio armado otra vez Dios No, 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 no El que la hace la paga El que hay Erro mata Erro muere Oye, pero Roman Está con una contienda muy dura Que gran cantidad de silletazos Y también con la silla Que se ganda en la cabeza A los Suso limpiando la casa El demonio El demonio nunca ha perdido una lucha Superbaro de cañón Parando por encima De la puerta Número 3 Para castigar a Roman Reigns Que se cuide Roman Su reinado Este punto De terminar este domingo En el Street Blues Es posible Carlos Que la noche donde WWE Va a lo extremo Vea un nuevo campeón Universal El demonio Posiblemente Estemos a punto De presenciar el final Del reinado Roman Reigns Como campeón Universal este domingo Gracias familia Los invitamos El Street Blues Este domingo Este domingo Quiero decir Marcelo Rodríguez Y Carlos Agos Cabrera Nos vemos En el Street Blues